¡Decorando calabazas de Halloween! Ya empezamos, ¿no? Según yo, lo primero literal es como cortar aquí, como medio diagonal. Le cortamos la cabecita y le sacamos los sesos. Ok, hagámoslo. Tan lejos, no sé. Ay, se le sale liquidito. Tendré que cortarle la pata. Lo único que queda es cortarte la pata. No te vayas a cortar, ¿eh? Siento que eso es como terapeutico. Como que estás apuñalando algo. ¡Ay! Guácala, le salen lagrimitas. ¿Por qué sonó como un gemido eso? ¿Le haces así? Le vas jalando. Disfraces que no van a faltar este Halloween. Creo que no va a faltar este Halloween los de Merlina. ¡Ay! Llega a decir ese. Yo creo que este año también va a haber muchísimos disfraces de Jeffrey Dahmer. ¡Ay, pero estás súper feliz! Sí, pero la neta sí da miedo. Cuando son las cosas así como reales, es así como que... Da más cosas. Da más cositas, sí. Porque prefiero que te disfraces de la monja. De la monja va a haber muchísimos. La monja es un gran disfraz. Mira cómo sale esto. ¡Qué rápido! Oh, mira, te voy ganando ya. Ahora, a esto le tengo que quitar estas cositas, pero le dejo la tapa. Ajá, para que al cerrarlo te vea bien. Le quede como el sombrerito. Exacto. ¿De qué otra cosa habrá disfraces este año? ¿Qué otra película así? Barbie. 100%. Barbie. Yo podría ser un Ken. Ay, no, pero es que Ken ya es muy básico. Mira, ya le agarré la onda, eh, Juan. Pero si no quieres... Cuidado conmigo. Ser como todas que se van a disfrazar de Barbie, te puedes disfrazar de Princess Peach. ¡No sale! Me sigue la parte más asquerosa. Meter la mano. Enséñales, enséñales cómo se ve por dentro. Ay, huele asqueroso esta. Espero que no esté podrida. Pues huele a calabaza, no sé. Esas sí, puntos extras para ti porque... ¿Que lo hice más rápido? No, lo hiciste súper derecho. ¿Qué pecs con esta? Ya vi. ¡Ay! ¡Cambo Breaker! ¡Ay! Se siente súper raro. Sí, guacalo. Ay, no. ¿Se siente asqueroso? Sí. ¡Ah! Nunca se vuelve más fácil. No, sí. Pero ve, la mía está llenísima. ¡Por eso no podía! ¡Vean esto! ¡Ugh! ¡Métela en la mano, por favor! ¡Métela en la mano! Ya, ya se la metí. Bueno, no tanto. ¿Qué? ¡Ugh! ¡Ugh! Parece que está sacando las tripas de algo, ¿no? Sí, justo. Como que tiene de los cejos. A ver cuál está bien fácil de hacer. ¿Qué? ¿De disfraz? Sí. ¿Cuál? El disfraz de RBD. Sí, y de ese también va a haber muchísimos. Sí, porque están súper trendy ahorita. Muchísimos, sí, cañón. ¿Daben cuánto nos costaron estas calabazas? ¡Mucho! María me dice, ay, no, pues son súper baratos, valen sólo 50 pesos. Digo, María, pero por kilo. Y luego dije, sí, no, esto no pesa un kilo. Sí. Digo, la mía va a pesar como tres kilos. Y yo, María... ¿Pesó? 8 kilos, tía. La tuya pesó 8 kilos, la mía 6. No manches. Entonces, pagamos... Ella pagó 400 pesos por su calabaza y yo 300. Hagamos que valga la pena. Entonces, el mío está un poquito fácil. Solamente tengo que hacer dos circulitos grandes, dos chiquititos. Y luego la bocota. Yo voy a hacer dos corazones que sean como los ojos. ¿Ah, sí? Ay, bueno, no sé por qué es naranja, pero... Hay dos corazones y luego una sonrisa abajo. Son muchos dientes, ¿no? Creo que lo hiciste al revés. Sí, o sea, estos son los que se quedan y los demás lo quito. ¿Y se puede borrar esto o no? Pues con acetona. Con alcohol. Ok. ¿Están bien mis círculos de ojos? Es como medio alien. Siento que más bien es al revés, como que los hiciste hacia allá y es así. Como así. Ah. Como más ojitos tristes. Exacto. El muchacho de los ojos tristes. Tenemos unas herramientas especiales para esta situación. En la casa de María encuentras cualquier cosa para manualidades. Lo que sea, ella lo tiene. La calabaza de los ojos tristes. ¡Ándele! ¡Y cuánto me falta! La calabaza. Ya, ya entendimos que es la calabaza de los ojos tristes. Pues ponme otra canción en la cabeza. Este. Porque si no voy a seguir cantando esto. Mira, cuando quieres hacer tu propia canción... ¿Qué? ¿Por qué lo estás haciendo tan veloz? Yo tengo dos ojitos y no están tan mal. O sea, más o menos como que están derechas. ¡Uy! Te regalo mi corazón. Bueno, vamos con la nariz. Bueno, ahora yo voy con el otro ojo que es un corazón también. Te juro que esto no es obsesión. Uh, baby. No puedo esconderlo. O sea, se nota que me costó trabajo esto. Ay, ya me quedó una fosa más grande que la otra. Yo creo que va a tener que editar una rinoplastia. Pues que le vaya ahorrando. Le vaya ahorrando por eso también, caras. Que se haga influencer, así se lo hacen por intercambio. A ver, ¿qué tal? Ay, está enamorada. Está enamorada, yo también. Si me la quiero meter. Sí, tendría que hacerle un noyo aquí abajo. Si la quieres meter, tiene que ser por abajo. Señora, su hijo está leyendo la Biblia. Exacto. Mi pan de cancelar es con Maitana. Por no hacer contenido para niños. Exacto. Los niños no deberían de tener internet. Si eres un niño y tienes internet. Oli. Oli. Ahora, yo voy por la boquita. Yo también. La volví a marcar porque no me gustó. Le quité dientes. Lo que me gusta de mi calabaza es que siento que está inspirada en Jack. del fabuloso mundo. ¿Cómo que está inspirada? ¡Es Jack! Es que digo está inspirada porque si no me sale bien, entonces puedo decir que no. ¿Qué es eso? Ajá, que está inspirada solamente, pero que no es. Oye, pero ese corte se lo tienes que hacer. O sea, esa línea no se va a ver. ¿Me expliqué? ¿No? ¿No? O sea, literal vas a tener que marcarle una línea aquí. Y yo. Cambiamos de calabaza. Tú síguele, síguele. Si me regresas mi calabaza, por favor. Te estoy enseñando cómo. Segundo yo no puedo ser amable aquí. Vivan los perros de México y de todas partes. Vivan los niños chiquitos y también los grandes. No, los perros. Vivan los gatos pequeños y de todas partes. Yo soy Team Gatitos. Ya quiero llegar al final del tutorial donde decimos. Y así tan fácil tienes tu calabaza para Halloween. Así de fácil es. ¡Ay no! ¡Le estoy cortando un diente! ¡No! ¡Le tiré dos dientes! Pienso que solamente le dibujaste tres dientes. ¡Cuatro! ¡Ay no! Solo tiene dos dientes. Tiene un ojo hecho como choneto. ¡Ay no! Pero va. Funciona. ¡Listo! ¡Muy bien, tan bonita que quedó! ¡Qué me gustó eh! Me hubiera gustado más no cortarle los dientes, pero todo bien. Ok, ahora vamos a limpiarlas y a ponerles una vela. Y se limpia todo. ¡Un, dos, tres! ¡Wow! Vean cómo quedaron. Se ven muy cool. Ya están iluminadas y todo muy ad hoc a la temporada. Les pusimos veladoras adentrito. ¡Quedaron cool! Ten en los comentarios qué tal les parecieron. La verdad no está difícil, está un poco tardado, pero siento que 100% vale la pena. Y con unas velitas se levanta el evento. Y con compañía... ¡Mejor! Echa chismecito y de todo. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Suscríbete al canal. Hazle cosquillas a tu amiga. ¡No, no, no, no! ¡Bye! Tocque de lagebenza. Tocque de la